Durante el fin de semana tuvimos una visita conjuntamente con nuestra vicegobernadora, Bernalía Arrat, evaluamos conjuntamente con el municipio, digamos, tomar decisiones drásticas, producto de que notamos que los niveles de circulación comunitaria del virus, en definitiva, digo, están generando un estado de situación que merece ser cortado de fondo, digamos, es decir, en este momento en la ciudad hay 76 casos activos, recuperados 58 y son 134 los acumulados totales, es decir, cuando uno empieza a mirar la cantidad de negativos, que son 317, uno puede decir, bueno, la cantidad de hisopados que hicieron fueron muchas, pero también es cierto que tenemos más de 70 activos, es decir, una situación que si no se corta, en definitiva, en cuanto a la cadena de contagio, puede ser obviamente aún mucho peor. El municipio reconoce que quizá hubo un marco de relajamiento, producto de reuniones clandestinas, digo, asados, juntadas, situaciones que quizás se subestimaron, porque hay que comprender que los primeros 120 días, Tres Inletas no tuvo casos, entonces, por ahí la comunidad, digamos, quizás pensó de que, porque no tuvieron casos los primeros 120 días, no los iban a tener más, y la verdad es que, por la relación que hay, tanto con Sáenz Peña, como, digo, por otras ciudades, en definitiva, existieron los casos, existió el contagio, y hoy se ha vuelto esto de tipo comunitario, así que lo que se definió fue hacer un plan detectar en el barrio norte, que eso está iniciándose en este mismo momento, a las 9 de la mañana, y la verdad es que vamos a trabajar con el esquema de detectar, aislar y cuidar, con el objetivo de mantener otro estado de situación, producto de que necesitamos que por los próximos 14 días las actividades se reduzcan al mínimo posible, con el objetivo de reducir la movilidad urbana total. El crecimiento de los casos de tipo exponencial se dio en los últimos 15 días, o sea, también, digo, aparece acá ese fenómeno, digamos, diría yo, explosivo, porque la verdad es que esta situación empezó a crecer de forma muy lenta al principio, y despegó en 15 días, o sea, el corte, digamos, y el llamado a cuarentena estricta y administrada por parte del municipio, tiene que ver con eso, digamos, con reaccionar, producto de lo que pasó en los últimos 15 días. En Saespeña pudimos revertir en gran parte la situación cuando habíamos tenido una escalada de casos muy, muy importante con el plan detectar, y la verdad es que es un mecanismo de rastrizaje para explicarlo bien a la comunidad. El plan detectar es un mecanismo de rastrizaje del virus, que lo que permite básicamente es, por un lado, digamos, aislar casos positivos, pero por el otro lado también, digo, dejar sentado de cara a la comunidad de que está habiendo niveles de circulación en determinados focos barriales. Esto por ahí, digamos, llama a la conciencia. Nosotros en este momento, y es importante poder decirlo, tenemos nueve internados, productos del COVID en tres isletas, de los cuales tres están en una situación de alta gravedad, y tenemos ya cuatro fallecidos. Es decir, no es una situación que haya que subestimar, digamos, muy por el contrario, tenemos que fortalecer los niveles de acción e intervención por parte de la provincia, y me parece muy relevante, digo, el trabajo que pudimos lograr con el municipio y con el comité de crisis que encabeza el intendente Perduc, porque en definitiva, digo, con esta situación, nosotros lo que estamos dejando en claro es que cuando nosotros decimos que necesitamos unidad para vencer a la pandemia, no lo decimos solamente en términos tan políticos, digamos, sino fundamentalmente en el territorio. Unidad, digo, organizándonos con los comerciantes, unidad para organizarnos con todo el dispositivo de salud y de seguridad, para decirle a la comunidad que se siga cuidando, que no se relajen, que no compartan el mate, que no asistan a reuniones clandestinas. Digo, es muy importante que nos sigamos cuidando, que fortalezcamos los niveles de resguardo, fundamentalmente en aquellas comunidades donde hasta el momento no habíamos tenido ningún caso. Lo que nosotros evaluamos, y es por eso que iniciamos el plan de desescalada, es que hay niveles de control del virus en la provincia que te permiten o que te brindan condiciones para avanzar. ¿Esto qué significa, digamos, que en la ciudad de resistencia, en otras ciudades, de hecho, uno ve ya como en fase 2 de la desescalada, uno puede de alguna manera, digamos, interpretar como positivo el avance de la actividad comercial o económica. ¿Esto qué quiere decir? Digo, ¿que está todo dicho? No, 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 muy por el contrario. Lo que nosotros planteamos es que podemos avanzar en la medida de que tengamos un monitoreo epidemiológico que dé certeza a los pasos que estamos realizando y en lugares como tres hiletas donde notamos que hay un retroceso, automáticamente volvemos a cuarentena y focalizamos de alguna manera el virus. Esto me parece que es lo que en definitiva necesitamos hacer. Cuando nosotros decimos que apelamos a la conciencia individual, también es porque pudiendo, digo, incluso tener comercios abiertos u otras actividades que quizás hasta hace un tiempo eran no esenciales, no decimos, digo, que hay que dejar de cuidarse, por el contrario. Ahora hay que cuidarse el doble porque son más personas las que están en la calle y por lo tanto la potencialidad del virus, por supuesto que crece. Lo que nosotros evaluamos y es por eso que iniciamos el plan de desescalada es que hay niveles de control del virus en la provincia que te permiten o que te brindan condiciones para avanzar. ¿Esto qué significa, digamos, que en la ciudad de resistencia, en otras ciudades de hecho, uno ve ya como en fase 2 de la desescalada, uno puede de alguna manera, digamos, interpretar como positivo el avance de la actividad comercial o económica. ¿Esto qué quiere decir? Digo, ¿que está todo dicho? No, 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 muy por el contrario. Lo que nosotros planteamos es que podemos avanzar en la medida de que tengamos un monitoreo epidemiológico que dé certeza a los pasos que estamos realizando y en lugares como tres hiletas donde notamos que hay un retroceso, automáticamente volvemos a cuarentena y focalizamos de alguna manera el virus. Esto me parece que es lo que en definitiva necesitamos hacer. Cuando nosotros decimos que apelamos a la conciencia individual también es porque pudiendo, digo, incluso tener comercios abiertos u otras actividades que quizás hasta hace un tiempo eran no esenciales, no decimos, digo, que hay que dejar de cuidarse, por el contrario. Ahora hay que cuidarse el doble porque son más personas las que están en la calle y por lo tanto la potencialidad del virus, por supuesto que crece. Claro, por supuesto. Y hablando del plan de desescalada y también el avance que hay aquí en Resistencia, ¿cómo se está trabajando? Teniendo en cuenta que ya abrieron, por ejemplo, los bares, los restaurantes, los hoteles. Mirá, dos cosas puntuales. El gobernador en particular viene encabezando reuniones del plan de desescalada diaria conjuntamente con la vicegobernadora, el presidente de la legislatura, un grupo de intendentes, representantes de las diferentes cámaras y federaciones, digo, todo el dispositivo de seguridad. La verdad es que se manifiestan dos cosas. Primero, que frente a situaciones que nosotros consideramos que pueden ser desbordes, como lo que no pasó con los espacios públicos cuando iniciamos, o bien algunas situaciones que se vivieron este fin de semana en algunos bares y lugares donde veíamos que quizás el nivel de aglomeración era superior a lo que indicaba la capacidad del lugar por los protocolos, automáticamente lo que pedimos es intervención de los estados municipales y esto obviamente, digamos, ordena mucho la situación. Punto uno y principal, tenemos que ir reaccionando a cada uno de los momentos. Punto dos, por supuesto, digamos, entendemos que recién estamos en la segunda fase, por lo tanto lo que tenemos que evaluar mucho a partir de esta semana, digo, por supuesto, son aglomeraciones no solo en actividades comerciales que volvieron a abrir, sino por ejemplo en el pago de los salarios, que obviamente, digo, ya inició, o bien, digamos, en el transporte. Nos parece que esos son los focos que hay que ir siguiendo, pero insisto que es un trabajo momento a momento, con indicadores claros, con un seguimiento de los nexos epidemiológicos y cualquier situación que indique, digamos, que el virus tiene movimiento todavía entre los ciudadanos y es fundamental que, sobre todo en ciudades grandes como Resistencia, los ciudadanos, digamos, no rompan las reglas, digamos, nosotros en eso venimos siendo como categóricos, nosotros necesitamos una sociedad que respete las reglas y que se cuide para poder seguir avanzando en este sentido.